San Hugo de Lincoln, obispo 17 de noviembre, infancia y vocación. Hubo un anijo de un caballero borgoñón y su padre lo envió a un convento de canónigos regulares en la misma ciudad, para que fuera educado para la vida religiosa. Era un niño alegre, amigo de las bromas, pero en el monasterio se lo privó de todos los juegos y risas. Has venido a ser para Cristo, no para reír. Fue el regaño del superior a la primera broma. En otros niños esto hubiera hecho estragos, pero gracias a Dios logró que no se traumatizara y se convirtió en un joven inocente, manso, cariñoso y obediente. Su iconografía está formada por dos leyendas. Una dice que era tan firme su fe en la transubstanciación del pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo, respectivamente que en algunas ocasiones veía un hermoso niño en la hostia sobre el cáliz. Otro elemento iconográfico, característico, es un cisne. Según la leyenda, el santo se retiraba a orar en las soledades de un estanque cerca de Lincoln, en el cual nadaban cisnes. Uno de ellos era despreciado por los demás, pero siempre que el santo se acercaba, lo dejaban en paz. Y así fue que el cisne siguió a San Hugo. Jugaban juntos y solo se separaban cuando San Hugo se iba al monasterio. Cuando San Hugo murió, el cisne volvió a su lago, pero todos los años, por Pascua, sobrevaloraba la ciudad. San Hugo conoció a muchos reyes de Inglaterra con los que tuvo que ponerse de acuerdo en numerosas ocasiones por temas de impuestos y conductas. Sin embargo, ellos terminaban diciendo... Sí, terminaban con eso. Todos los sacerdotes fueran como tú y volvían a ir a ir a ir a mirar. Él miraba a la gente necesitada con los ojos de Dios. Es por eso que vendía sus pertenencias para comprar alimento para los pobres. Luego, las personas adineradas de la región hacían lo mismo. Sus amigos y él tuvieron la idea de construir un lugar de oración. Mientras construían, se dieron cuenta de que no tenían agua. Luego de hacer un pozo profundo, encontraron agua.